Bien chicos, vamos a iniciar el capítulo 2 y vamos a ver que conlleva el capítulo 2, venga vamos a ver que nos espera ahora Ok Ok, ya estamos con Luis Hmm Supongo que no es tu primera vez ¿Eh? Y a... ¿Qué has venido a buscar, alguien? Veamos, ¿será una bella señorita? ¿La has visto? Habla, ahora Vale, les oí hablar de mover a una señorita Moverla ¿A dónde? Quién sabe Pero luego Los vi arrastrando a alguien A la iglesia ¡Mierda! ¿Contigo de cuelga? ¡Ni pensadlo! ¡Ni pensadlo! ¡MS! ¿Se vengan a ser bien? ¡No! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Se vengan a ser! ¡Tanimento! ¡Bienattered a ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas? Nos vemos, amigo. Pincho Luis, como siempre te he agotado. Mierda, me lo quitaron todo. Condor 1 al nido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. Recibido, Condor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. A la iglesia. Ya me tocaba confesarme. Condor 1, corto. Se lo cargó Luis, me imagino. Pero no te puedes esconder. Fuera. Amigo. Ah, eso tiene que doler Asqueroso ¿Cuál era el tutorial para defenderse? ¿Migli ataque a cuerpo a cuerpo? Vale, es este Ah, vale, con esta ¿Quién se está escondiendo, asqueroso? Venga Apestosa Esa es una de mis cosas Creo que esto es mío Y algo más Vale, esto no Venga Venga Sabía que podía contar contigo Tengo por aquí al... Ah, vale, faltan las ratillas Que no te maten Ja, ja, ja Vale, a ver Bienvenido Vamos a comprar ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida Tu punto débil son los tesoros Se vuelve cuando quieras Cajón cerrado ¿Una? ¿Una? Dos Tres No, no voy a gastar una bala en eso Una petición menos completada y archivada, eh Bueno, pero mírate, amigo Me han entrado productos nuevos, amigo Un buen negocio Que maravilla, corte Ah, mira Con tres de estas puedo... Vale Buen instinto, forastero Entonces eso es todo Vale Que no te maten Ja, ja Vale Va, no tengo de eso Voy a dar partida Vale No tenemos la pieza Obviamente Vamos para acá ¿Dónde estoy? Adiós, señorita Vamos a ver Si esto funciona Si esto funciona Si esto funciona Si esto funciona Coño Casi me matan No hay No hay No hay adiós vale no salió la primera como pensé que iba a salir me muevo cuando me hacen esto suéltame puerco y 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 la s y y y y no seas pendeja siguiente que pedo se quedó atorado el buen bug apártate vale, está el emblema que pendejo, me explotó en la cara vale, no pasa nada vale ¡Aquí va eso! ¡No cabrón! ¡No me jodas! ¡Aquí va eso! ¡No te quito verlo! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No me jodas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué coño? ¿Cuándo llegó la vieja esa ahí? ¡Suscríbete! 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 ¡No dejan de venir! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va eso! ¡Ah! ¡Dios! Para acercarme demasiado ¡Ah! ¡Ya está! Vale, esa déjala ahí, esa no se muere ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ahí va eso! ¡No me jodas! ¡Ah! 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 Reventándote, eso estoy haciendo. Venga, pues ya, vámonos. Tenemos lo que necesitábamos, ahora sí, vámonos. No tomas las de esta mierda. Por cierto, ¿tengo la máscara? No me fijé si la tenía o... Ah, no, la máscara la agarro más adelante, creo. Venga. Vamos a poner de una vez la madre esta. Ahí. No, quiero mejorar mi pistola Recarga Y recarga Y una de recarga Mira telescópica No, no, no Pistola de dardo 12.000 vale la madre Por arma le tengo Diagrama de dardo No, vale Vamos a guardar por aquí Lo que no hice fue armas No sé si tengo más armas A ver Tengo francotirador Pero si tengo cuchillo Venga Madre, este asqueroso Que sigue Ven acá loca En tu corazón Idiota Adiós Mierda Ah, epa Recursos Copeta Tres Venga Esto Zafiro Ven si a falta Pues entonces Ah, coño Que me quedó atrás Uno más Una Preguesa Ah, mira No había visto este Y eso pasa por no revisar Venga Una máscara Venga 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 A ver Es Combinar Una Dos Tres Ya está Bienvenido Vender Tres Venga Gracias No, no puedo comprar esa Pero no Creo que voy a comprarla Franco No Voy a comprar mejoras Por ahorita necesito mejoras Necesito mejorar mis armas Vale, recarga Ya está Y recarga Vale Potencia Cadencia de disparo Ya tengo recarga Capacidad Esa No, capacidad No me interesa Es la última Cadencia Aumenta la cadencia De disparo Bien ajustada Puede compensar La falta de habilidad Amigo Vale Nueve Vamos a poner Una Atónito Y una Nuestra artesanía No es para menos Vamos a guardar aquí Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Que no te maten La Franco La Franco me sirve Pero El problema es que es situacional La Franco es muy situacional Es muy situacional Vale No hay problema No hay problema No hay problema Vale Cuervo mío, señor mío Adiós mío Bravo, garabatos de los muñecos Influencia ya no es lo que era Después ya los muñecos No hay perdón para lo que Qué muñecos, ni idea Perfecto Ah, pendejo, se me había olvidado cerrar el Debería haberlo cerrado primero Bueno, no pasa nada Ay, pendejo, ahí viene ese Iguala Ah, pendejo, mira Lo agarré en la trampa Ah, serás pendejo Muertísimo Muertísimo Joder Pienso que tenía tres Le metí tres copetazos Pero no No aguanté Dije era el niño No aguantó, señor Reata Ah, vale Ya no apareció el colgante otra vez Ni pedo Ah, el muñequito Rebelión contra el rebelde Vale Vale Con el colgante de perla Ay, mierda Ahí viene Viene acá Venga Corre de ahí Ah, Dios Pónete, asquerosa Ah, Dios Ah, Dios Me falta 12 de cartucho La madre Me faltan cartucho No dinner Viene la nimera No Oh, Dios Me faltan cartucho ah que si se murió venga pensé que no se había muerto cabrón hijo de puta vámonos vale pensé que se había levantado yo dije puta madre se levantó otra vez vaya mansión la envidia de todos los vecinos huevito de gallina voy a esperar un poquito venga llave pequeña que vamos a abrir quien sabe ah que aquí he dejado un tesoro voy a ir por el fotos viejas aunque quería que fuera nueva para nada vale vale ok ahora vamos si no para venga en gran venenación de su maestro el pueblo ofreció sus más preciadas posiciones el viejo granjero es su mejor cosecha en los miles de pastos de cerdos cerdos más rechoncho y la abuela mendiga su querido y propio bebé el maestro se mostró complacido enfermo de mierda vale vale falta algo aquí cosecha niño cerdo no ah si mira a la primera ah huevo venga tendré para hacer copeta no hay problema No tengo para ser el escopeto. Ay, mierda. No. Abrazo en la primera cita, no. Madre, cabrón. Adiós. Ah, vale, ya estaba. Puta madre, ya estaba. Ahí está. Ok. A ver, fecha de octubre. Es tiempo de... La gente empieza a tener hambre, ¿verdad? Es cierto, no tenemos los medios para trabar los campos, pero los renes de los sates son desgustibles. Estas vecinas han muerto de hambruna. Cinco vacas se han sacrificado. Los patriarcas se reúnen para la rifa. Seis más elegidos por los sates. Ocho más, cuatro más, once más. Una pareja bratera se perdieron y acabaron en el pueblo. Las llevamos al altar para el ritual. Hoy no necesitamos la rifa. Atelier. ¿Esto? Ah, vale. Necesitas a alguien para subir. O sea, F. Ah, me falta. Sí es cierto. Tengo que buscar la cosa esa que le dije abajo. Dejé una pieza atrás. ¿Dónde estaba? No, esto no es. Una pieza. Ah, vale. Está oscureciendo. Ahora sí. Y se active. Ya me insignia. Venga, para abrirla. Uy, mierda. Otra vez. Tu sangre ha aceptado el regalo. No, 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 no. ¿Un regalo? ¿En mi sangre? No, no. Bueno. Bueno, chicos. Hasta aquí llega el segundo capítulo. Vamos a... Los resultados. Revolución contra el rebelde. Puedes intercambiarme. Modo Jargo 37. Precisión 47. Bs herido 14. Vale. Aquí tengo una mejor precisión. Bueno, chicos. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a grabar. Y nos estaríamos yendo para el siguiente capítulo. Así que nada, chicos. Yo soy Bill. Me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.